En estos días, estaba leyendo un poco sobre Nikola Tesla y realmente quedé impactado por sus aportaciones a la humanidad, por lo que decidí dedicarle un video. ¡Comencemos! Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan, que era parte del Imperio Ostrohúngaro y hoy es Croacia. Fue un genio desde sus primeros años de estudiante y apasionado de las matemáticas y las ciencias. Se dice que era capaz de memorizar libros completos y realizar complejos cálculos matemáticos que ni sus profesores podían resolver. Estudió Ingeniería Mecánica y Eléctrica en Austria y Física en Checoslovaquia y trabajó en varias compañías eléctricas y telefónicas por toda Europa. Cuando tenía 28 años, decidió mudarse a Nueva York. Casi no tenía dinero y contaba con una carta de recomendación dirigida a Thomas Edison, escrita por uno de sus socios en Europa, que decía Querido Edison, conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven. Sí, se refería a Nikola Tesla. Todavía, mucha gente piensa que fue Thomas Edison quien inventó la bombilla. Sin embargo, no fue así. Se basó en el trabajo que habían hecho otros 22 hombres antes y él simplemente lo mejoró un poco y encontró la forma de vender la bombilla. De hecho, Edison le ofreció pagar a Tesla un equivalente de hoy de un millón de dólares por resolver algunos problemas que tenía con los generadores y motores. Tesla aceptó y lo logró. Sin embargo, cuando le entregó el trabajo a Edison, este se negó a pagarle y le dijo Tesla, tú no entiendes el humor americano. Por lo que prácticamente le dio a entender que era una broma y no le pagó. Edison era un empresario trabajando en un mundo geek. A él no le importaba mucho inventar cosas, sino pagarle a la gente para que lo hiciera y él venderlo. Era un CEO. Mientras Tesla era conocido por descubrir cosas maravillosas y olvidar escribirlas, Edison era conocido por correr a la oficina de patentes cada vez que uno de sus empleados descubría algo nuevo. Pero bueno, enfoquémonos en Tesla. ¿Alguna vez has escuchado hablar de Marconi? Ganó el premio Nobel de física por inventar la radio. Pues bueno, lo que hizo Marconi en realidad estuvo basado en un trabajo que hizo Tesla tiempo atrás. Cuando Tesla se enteró de que Marconi se había hecho famoso por mandar el primer mensaje transatlántico, dijo ¿Has escuchado del radar? En 1935, un científico inglés llamado Robert A. Watson fue reconocido por su invento. Sin embargo, adivinen a quién se le ocurrió en 1917. Sí, a Nikola Tesla. De hecho, se lo propuso al ejército norteamericano durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Thomas Edison estaba a cargo del R&D para la Marina de Estados Unidos y hay quienes dicen que fue él quien los convenció de que el radar de Tesla no le serviría de nada. Wilhelm Conrad es conocido por inventar los rayos X, pero sin las aportaciones de Tesla, esto no hubiera sido posible. Casi una década antes de la invención de los rayos X, Tesla desarrolló varias investigaciones en el campo del electromagnetismo, dándose cuenta de los peligros que podía causar la radiación ionizante en los humanos. De nuevo, entra Edison y no le hizo caso a las advertencias de Tesla. De hecho, se creía que los rayos X podían curar la ceguera y otras enfermedades. Edison quería ser de los primeros en comercializar los rayos X, por lo que usó a una de sus asistentes de nombre Clarence Daly para probar los rayos X. Los resultados fueron fatales. Primero, tuvieron que amputar su mano para salvarle la vida, pero esto no fue suficiente, ya que, por desgracia, Clarence murió de cáncer, que fue producido por la alta radiación a la que fue expuesta. ¿Has escuchado del motor de corriente alterna? Fue creado por Tesla. Uno de sus profesores le dijo que sería imposible crear un motor alimentado por corriente alterna en lugar de corriente continua de alternancia. Pues tras años de trabajo, Tesla lo logró. Funcionaba con corriente alterna creando polos magnéticos que se revertirían a sí mismos, sin ayuda mecánica. Como los motores de corriente continua lo necesitaban, formando una suerte de armadura que daba vueltas alrededor del motor. Con el aprovechamiento del campo magnético rotativo llevado directamente a la práctica, Tesla creó generadores y transformadores de corriente alterna. Tesla también hizo una aportación a la transferencia de energía inalámbrica. En 1893, en la Feria Mundial de Chicago, Tesla demostró que la transferencia de energía eléctrica de forma inalámbrica era posible mediante el uso de una serie de bombillas de fósforo, proceso al cual llamó inducción electrodinámica. Tesla fue un visionario y soñó con que algún día, esta tecnología permitiría la transferencia de energía a largas distancias a través de la atmósfera, brindando suministros energéticos a cada rincón del planeta en forma libre y gratuita. Definitivamente Tesla era un genio. Algunas de sus otras aportaciones fueron la construcción de la primera planta hidroeléctrica en las cataratas de Ñágara. Fue la primera persona de la que se tenga registro en grabar ondas de radio provenientes del espacio. Incluso, un día de 1898, generó un temblor en Manhattan por su experimento con un pequeño oscilador electromagnético con el que experimentaba sobre la resonancia mecánica. Cuando la policía llegó a su laboratorio porque literalmente hizo temblar Manhattan, les dijo Caballeros, lo siento, han llegado tarde para contemplar mi experimento. He visto necesario detenerlo de forma súbdita e inesperada. Tesla también inventó la lámpara de plasma, hizo aportaciones al control remoto, inventó la luz neón, el motor eléctrico moderno, entre muchas otras cosas. Por si fuera poco, hablaba ocho idiomas. Servio, inglés, checo, alemán, francés, húngaro, italiano y latín. Podía visualizar dispositivos armados en su cabeza para más tarde armarlos él mismo sin la necesidad de una guía o libro. Uno de los últimos regalos de Tesla al mundo fue la famosa torre Tesla. Uno de sus grandes sueños era proveer energía gratuita y limpia al mundo. Tristemente, el proyecto de la torre tuvo que ser parado porque los inversionistas retiraron su dinero. Por desgracia, Nikola Tesla falleció prácticamente solo y sin dinero en el cuarto de un hotel de Nueva York. En sus últimos días, su compañía fueron palomas, palomas que él mismo alimentó durante años, y las observaba y escribía sobre ellas. En verdad, Nikola Tesla, muchas gracias por todas tus aportaciones a la humanidad. Muy probablemente, si no fuera por Tesla, ustedes no me estarían viendo en este momento y yo no podría estar grabando para ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan sobre todas las aportaciones de Nikola Tesla al mundo? Como siempre, lo más importante es su opinión, así es que déjenmelo saber acá abajo en la parte de los comentarios y qué opinan sobre este tipo de videos. Amigos, si aún no están suscritos, los quiero invitar a que se suscriban. Es gratis, no cuesta nada. Solamente denle clic a la imagen que está apareciendo sobre mi cara y de esa forma se van a suscribir. Sin nada más que decir, me despido. Yo soy Neshudo, nos vemos en mi siguiente video. Adiós. 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 Adiós.